Hola Angelita, me da mucho gusto que hubieras venido No me agradezca, no visita, esto tiene que terminar ¿Por qué? Mi mamá no está de acuerdo con esto ¿Y eso que ha dicho le picó a la vieja? No, no sabrás Hola mamá Hola Aida, ¿cómo le fue? Bien ¿Aclaraste las cosas con este chico? Ah bueno, ven, te estoy esperando Después de tanto amor que entre los dos nos dimos Y que además también sin duda nos hicimos Te di lo que en la vida tú nunca has merecido Y aún así te vas porque no entiendes de cariño Que te han pagado mal, lo dice mucha gente Que quieres regresar, dicen que quieres verme No más ponte a pensar, verás mi cara tienes No más ponte a pensar, no más ponte a pensar No más ponte a pensar, no más ponte de cariño Que no te vas a tener que ir baile ¿Qué tal algo? No más ponte a pensar, no más ponte a pensar, no más oscose Que quieres regresar, dicen que quieres verme Nomás ponte a pensar, verás mi cara tienes De venirme a buscar, ni que tuvieras tanta suerte Ni que tuvieras tanta suerte pa' poderme convencer Que vuelva yo a quererte, eso no se va a poder Mejor sigue de frente y grábate muy bien Que amores de tu clase no me gusta recoger Ni que tuvieras tanta suerte Que en mis brazos estuvieras otra vez